¿Qué tal mis chapinautas? Bienvenidos a un vídeo más de Wichotech. Hoy tengo en mis manos el Huawei Nova 10 SE y hoy vamos a conocer un poquito de sus características, cuál fue mi percepción después de dos semanas de uso y por supuesto qué es lo que viene incluido en la caja. Así que, comenzamos. Muy bien, comencemos por abrir la caja. Vamos a hacer un unboxing así, tipo vertical. No, no sería. Bueno, no está en la mesa, eso es lo que trato de decir. Y bueno, vamos a abrir nuestra cajita de Huawei Nova 10 SE. Por supuesto viene nuestro Huawei Nova. Aquí está. Nos vamos a poner por acá por un momento. Por supuesto, vamos a ver. Nos incluye, por supuesto, su respectivo cargador. También incluye una funda, un plástico para poder cubrirlo, un protector, como le quieran llamar. Eso me gusta mucho de que las marcas siempre manden un protector porque a veces cuesta un poquito encontrarlos o cuando son muy recientes es un poquito difícil. Su respectiva llave. Aquí está su respectiva llavecito para poder ingresar a la tarjeta SIM. Su cargador de, que sería 69 watts de carga. Una carga súper rápida. Y su cable USB tipo C. Aquí viene ya su cablecito. Creo que este no lo voy a quitar. Y bueno, eso es lo que encontramos en la caja. Muy bien. Vamos ahora a esa parte donde conocemos por primera vez a nuestro teléfono. Yo no sé ustedes, pero yo cada vez que abro un teléfono me emociono mucho. Y esta vez es el primer Huawei que recibo de Huawei Guatemala. Muchas gracias, Huawei Guatemala. Aquí vamos a estar anunciando y promocionando sus productos y por supuesto los vamos a poner a prueba. Y aquí está en color negro. En el caso de este modelo, Huawei lo está ofreciendo en tres colores específicamente. El color plata, el color negro y el color verde. Este en lo particular me gusta. Es bastante elegante si lo queremos ver así. Un poquito más ejecutivo. Aunque el teléfono es un teléfono de gama media destinado a un uso más frecuente. No tan ejecutivo, pero siento que en este aspecto tiene una apariencia bastante, bastante elegante y precisa. Muy bien. Así se vería con su protector. Creo que me gusta más sin protector, pero siempre les digo mucha, usen su protector porque después, pues, si lo botamos desde un avión, es probable que sí ya sufra un daño. Los teléfonos actualmente, incluyéndoles Huawei, tienen muy buena protección en la pantalla, pero eso no significa que aguanten también cualquier cosa. Así que seamos muy cuidadosos. En lo personal me gusta más este tono como mate, no el brilloso que le da el protector. Y pues yo preferiría quedarme con esta versión. Ahora conozcamos algunas de sus características. Y es que el Huawei Nova SE... No, Huawei Nova 10 SE. A ver, dígalo bien. Dígalo bien, chato. Bueno, cuenta con una pantalla de 6.67 pulgadas. Esta pantalla es OLED con una tasa de refresco de 60 Hz, lo cual hace una pantalla muy, muy, muy fluida. En colores bastante, bastante nítidos. Sin importar en la aplicación que estemos, pues se ve bastante, bastante bien. Y tenemos calidad de imagen, sin importar las condiciones de luz en la que nos encontremos. En ese sentido, el tiempo que lo estuve utilizando, se adapta muy bien en el sentido de la luz que podamos tener cuando estamos en la calle en el sol. O incluso en la noche cuando estamos en la cama viendo algunos videitos, así como los de Huichotec. Entonces es muy fácil verlos, por eso no se cansa la vista. Se adapta muy bien esta pantalla. Y los colores se ven bastante, bastante nítidos. En el caso de la carga, cuenta con una carga súper rápida de 66 watts. Y cuenta con una batería de 4.500 mAh. El tiempo que lo estuve utilizando, usando videos, subiendo algunas aplicaciones, probando algunos juegos. Tuve más o menos más de un día y un cuarto de carga hasta que llegara a cero. Y a partir de eso, al momento de conectarlo, pues aproximadamente 35 minutos tuve la carga completa. No, como 25 minutos fueron. Ya recuerdo, como 25, 26 minutos su carga completa para poder darle con todo. Por cierto, en el caso de los juegos tiene un muy buen rendimiento. Ya que el Huawei Nova 10 SE cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 680G y un GPU Andreno 610. Su almacenamiento es de 128 GB. No cuenta con una tarjeta de expansión. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Si 128 GB es suficiente, pienso yo que sí. La mayoría de juegos y aplicaciones, pues caben en ese espacio. Y en el caso de la RAM, tenemos 8 GB de RAM. Por lo cual, no nos da ningún problema para las multitareas. Así que, pues yo les recomiendo que utilicen lo que quieran en este teléfono. Pues no van a tener problemas. Bueno, sigo con el estigma. Pero ya me van ganando. Por cierto, el Huawei Nova 10 SE cuenta con una cámara frontal de 16 megapíxeles con los cuales podrán grabar sus TikToks, tomarse buenas selfies y podrán grabar videos en HD y tomarse unas fotos de resoluciones de 4,608 x 3,456 píxeles. La verdad es que su cámara frontal está bastante completa. Y si ustedes son creadores de contenido, les va a servir bastante bien esta cámara. Así que, chupilas, hacer sus TikToks. Cámaras principales, claro, claro que hay potencia en las cámaras principales. No solamente en la frontal, porque ya les platicé días. En las cámaras principales contamos con triple cámara, siendo la cámara principal de 108 megapíxeles. Y contamos con una gran angular de 8 megapíxeles y una macro de 2 megapíxeles. Lo cual nos permitirá utilizar distintos modos de fotografía. Y podremos tomar fotografías nocturnas nítidas. Tomar fotografías con una apertura más amplia para poder capturar a toda la familia de nuestras fotografías. Y tenemos una gran variedad de opciones. Podremos grabar videos en 1080, pero a 30 frames por segundo. Pero es suficiente para este tipo de teléfonos de gama media. Con el tema de la cámara, algo que tomamos en cuenta o debemos tomar en cuenta. Es que muchas veces tenemos teléfonos que, como sus pantallas están con un contraste muy alto. Vemos un tipo de fotografía en el teléfono. Y cuando lo pasamos a otro teléfono o a una computadora, al televisor, se ven totalmente distintas. Entonces, me recordé de eso, pues en el Huawei Nova 10 SE tenemos más nitidez. O mejor dicho, es más atinado lo que vemos en la pantalla versus al ponerlo en otras pantallas. Entonces, viéndolo de cierta forma, lo que vemos al fotografiarlo es exactamente lo mismo que vamos a ver al transferirlo. Si vamos a trabajar con esa fotografía, etc. Entonces, los colores son tal cual. Se ven así de nitidos. Vean esa belleza. Vemos que las fotografías van a salir con muy, muy buena claridad. Y para editarlas, pues no va a haber mayor dificultad. Y en el caso de la macro y de la gran angular, pues no tenemos mayor dificultad. Siempre les recuerdo que en el caso de la macro y la gran angular, no son la mejor opción para fotografías nocturnas. Ahí tendremos que utilizar siempre la opción de la cámara principal. Y la pregunta que todo mundo se hace, ¿qué hago con las aplicaciones si no hay Play Store? Banda, se la siguen complicando. Huawei cuenta con su tienda, la cual vamos a encontrar una gran variedad en la App Gallery. Y si por alguna razón, poco probable, en la App Gallery no está la aplicación o juego que ustedes necesitan, podemos utilizar la opción de Petal Search, en la cual vamos a tener más opciones para encontrar la aplicación o lo que queramos hacer en el teléfono. Realmente, este sistema no tiene nada que envidiarle a otros. Puede que para algunos que están acostumbrados a todo el tema de Google, lo sientan un poquito distinto. Pero realmente, después de usarlo una o dos veces, se acomoda bastante bien y no hay mayor dificultad para poder utilizarlo. Y bueno, tomando en cuenta eso, sepamos que el teléfono sigue siendo un teléfono Android. En el caso del Huawei Nova 10 SE, viene en la versión EMUI 12, basado en Android 12. Entonces, siguen las mismas opciones que podríamos ver en otros modelos o en otras marcas con relación al sistema operativo. Siempre ciertas adaptabilidades con relación a los requerimientos del teléfono y a lo que Huawei quiere darle al usuario con relación al sistema que va a estar manejando. La verdad que sigue siendo un sistema bastante fluido y no he tenido mayor dificultad. Y ¿dónde podemos encontrar este teléfono? Bueno, está disponible en todas las tiendas de Guatemala por un precio estimado de $2,999. Al comprarlo, también encuentra que es un teléfono 4G, pero incluye la banda 5.0 para las conexiones Wi-Fi. Si quieren velocidades de alta velocidad en su hogar, podrán aprovecharlo en este teléfono para que se disfruten esa poca latencia a la hora de jugar. Así que, les recomiendo el Huawei Nova 10 SE. Realmente es un teléfono de gama media a un buen precio que cuenta con características muy buenas desde los 8 GB de RAM. Yo me quedé como, chale, esto va a estar bueno. Y bueno, la verdad es que así es. No tuve mayor dificultad al utilizarlo, al instalar aplicaciones, al utilizar mis correos, etcétera, etcétera. Si vienes de un Android que no sea Huawei, probablemente vas a sentir ciertas variaciones o lo vas a sentir un poco distinto a lo que vienen siendo los servicios de Google. Pero luego de utilizar una o dos, tres veces las opciones como el correo o la instalación de aplicaciones, te acostumbras fácilmente y vas a poder disfrutar de tu teléfono sin ningún problema. Así que el Huawei Nova 10 SE está disponible en Guatemala hace algunos meses y es una recomendación también de Huichotec. Así que nos vemos a la próxima y no me queda más que decirles, banda, arroz.